La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una bendición muy especial para todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad y una bendición también muy especial a todos ustedes que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Que en este día, martes de carnavales todavía, que el Señor nos desagracia de poder compartir y pasar un día agradable ante los ojos de Él. Hoy compartimos de nuevo la experiencia de Dios. Ayer en algún momento hablamos de, alguien le preguntó, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Y hoy van como en esa misma sintonía. Ayer nos invitaba a que los ricos compartieran con los necesitados y hoy le dice a Jesús, y todo aquel que se comparte, se desprende, deja ciertas cosas por seguirlo a Él. Dice que tendrán en la otra vida la vida eterna, lo que ayer hablábamos, el desprendimiento, no estar apegado a las cosas de Dios. Hoy en día, sencillamente mucha gente no sale a evangelizar, a anunciar el reino de Dios o a hablar de Dios porque, bueno, estamos apegados, no puedo porque mamá, porque es que papá, pasa que mi hermana, los hijos. Yo quisiera ir a misa, pero es que los hijos no me dejan. Yo quisiera ayudar en la iglesia, pero es que como la excusa, ¿no? Y hoy Pedro le dice, Señor, y nosotros hemos dejado todo eso, ¿no? Es decir, abandonamos el trabajo que teníamos y en cierta manera, hasta la familia la hemos descuidado un poco. Y entonces, mire, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Yo siento que más por la familia lo estaba diciendo porque ahora no tenemos trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué nos va a tocar? ¿Quién nos va a pagar? Jesús le dice, van a tener el ciento por el uno. Es decir, humanamente a nosotros nos cuesta entender esto, pero recuerden que para Dios nada es imposible. Vaya aquella frase del mismo evangelio, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Si primero Dios, nosotros mayormente buscando la añadidura, ¿no? Y después si nos queda un chance, buscamos a Dios. Hoy en día por esta misma situación de las colas y todo lo demás, gente que no va a la iglesia ya, no va a misa porque aprovecha esos días para, qué sé yo. Y por eso dice, ay Dios mío, no conseguí nada. Pasé todo el día, lo único que conseguí fue en estas cositas. Bueno, porque es que usted está buscando la añadidura y después el reino de Dios. Busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Yo se lo aseguro porque Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Así como lo dijo en algún momento, ¿no ven que las aves del cielo no trabajan y alguna de ellas se mueren por falta de comida? Mi Padre las alimenta y ustedes valen mucho más que todas las aves del cielo. Así que la invitación hoy precisamente es a buscar el reino de Dios. Y no tengamos miedo en desprendernos y que tengamos sobre todo a Dios en primer lugar. Porque si no ahorita muchos esposos y muchas esposas van a abandonar sus familias porque el Señor dijo, el que deja casa, padre, madre, entonces ahora abandonar los hijos. No, 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 no. No malinterpretemos la obra de Dios, sino sencillamente es nunca dejar a Dios a un lado. Que usted le pueda hablar a sus hijos, que le pueda hablar a su esposa, a su esposo, a su familia, a sus hermanos. Les pueda hablar del reino de Dios, es decir, nunca Dios debe estar en un segundo plano, sino siempre debe ser el primer lugar de nuestras vidas, nuestros hogares, de nuestro trabajo. El llamado es eso al desprendimiento, es decir, sacar tiempo para estar con Dios. Y habrá una gran recompensa, eso sí, habrán persecuciones también en esta vida. Todos los que vamos a seguir al Señor tendremos persecuciones. Pero no se preocupen que nuestro premio será grande en el cielo si nos mantenemos firmes. Por eso que en este día de carnavales, pues de veras el Señor mantenga firme su fe en todo lo que nosotros hemos profesado. Y sobre todo que no tengamos miedo en anunciar al reino de Dios, en desprendernos de este mundo materialista para buscar al Dios de la vida. Que el Señor, pues, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que mañana es miércoles de ceniza, mañana iniciamos la cuarema. Mañana es un día especial para que vayamos a nuestros templos y sin ninguna pena y vergüenza nos coloquemos la ceniza en la frente como señal de que queremos entrar a este gran misterio de la cuaresma y sobre todo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Que Dios les bendiga.